Y si hablamos de precios, Marcela Navarro está justamente con ese tema. El tema consumo. Marcela, bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? Hola, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el Mercado Central recorriendo para saber de precios. Les cuento qué ha pasado durante el mes y sobre todo en esta semana con un aumento ahora de las últimas horas, el pescado. ¿Un incremento de cuánto? Le vamos a preguntar a Santiago Copoleta de Mar Cantábrico. ¿De cuánto el aumento del pescado? Bueno, el pescado ha tenido un aumento aproximadamente del 8, 8,5% en lo que va del mes. Se mantuvo estable durante el mes de noviembre y diciembre y bueno, después de las capturas ya del nuevo año, ha venido con algunos aumentos. ¿El último ahora, esta semana? El último ha sido esta semana de aproximadamente un 4%. Por ejemplo, los precios. ¿Cuáles son los precios y qué precio tenían antes? Bueno, por ejemplo, las merluzas. En la variedad de merluzas hay distintas calidades, depende del tamaño y tiene desde 380 pesos hasta 750 pesos. Después tenemos la línea de salmones, que vienen en blanco y rosado, que van desde 800 pesos hasta 3200. Pero, por ejemplo, la gente, ¿qué es lo que más lleva, qué más llevaba, qué ha dejado de llevar? Claro, el producto de mayor consumo es la merluza filé, que eso más o menos el consumo se mantiene estable porque todavía tiene mucha diferencia a favor el precio en cuanto a la carne, que es el sustituto o el complementario. ¿Cuál es el precio de ahora y si lo comparamos con el año pasado o fin de año, por ejemplo? Bueno, el año pasado en realidad el precio de la merluza era el mismo de ahora, hace un año. Lo que pasa es que logramos bajarlo y mantenerlo estable durante todo el 2021 y, bueno, ahora se ha empezado a ajustar. Pero el año pasado el precio estaba más o menos como ahora. O sea, en febrero del año pasado estaba como ahora. ¿Por qué ha aumentado el pescado? Y aumenta fundamentalmente por los costos operativos de las capturas, por los incrementos salariales y demás, costos de transporte, flete, frío, energía. Todo eso ayuda a que el incremento se vuelque después al precio. ¿Está previsto un nuevo aumento? Y no sabemos. Probablemente si siguen incrementándose los costos en lo que involucran los costos operativos del transporte de pescado, pueden influir. La energía es un tema importante porque el consumo de energía es muy alto por los distintos tipos de frío que se utilizan. Y eso tiene una influencia importante después en la determinación del precio. Estaba viendo que, por ejemplo, la gente se puede volcar, digamos, lo más barato que tienen pueden ser las hamburguesas que habíamos acá, pero son congeladas, ¿cierto? Claro, exactamente. Bueno, Marcantábrico lo que hace es habitualmente tratar de tener siempre productos promocionados de primera calidad. Por ejemplo, tenemos ahora la hamburguesa premium, el kilo en 399 pesos y es 100% hamburguesa de merluza. Gracias, Santiago. Ok, no, de nada, hasta luego. En este recorrido que estamos hablando, haciendo por el mercado central, les voy a contar algunas cosas. Primero, entonces, que el pescado aumentado es el 8, 8,5% en los últimos días. Segundo, los huevos. Por lo que nos dicen, se viene un nuevo aumento en los huevos. Ustedes saben que los grandes están en los de 30 a 500, bueno, pasarían más de 600. Y esto sería en los próximos días. Esto ha generado disconformidad también porque algunos dicen, no, no podemos vender más huevos. Pero lo cierto es que se viene un nuevo aumento en los huevos en los próximos días. Y acá estamos en la zona de las verduras, que también hay verduras que por esta época del año son incomprables, porque también vienen con aumento. ¿Qué tal? Buen día. Lo podemos molestar casi al cierre del negocio. Cerrando. En estos últimos días, ¿qué es lo que más ha aumentado verduras? No, en realidad, sea por el tema climático, lo que es espinaca y lechuga. Pero lo demás, se han mantenido la mayor parte los precios estables. A ver, ¿lo más caro que está hoy, que no se puede comprar? Espinaca, 600 el kilo. 600 pesos el kilo de espinaca. ¿La palta cuánto está? Palta dentro de la zona nacional, que está en 350 el kilo. Y la chilena está en 700, es así. ¿Y otra cosa está incomprable? No, como te dije, se están manteniendo y han empezado a bajar un montón de precios. Pero así como la espinaca, digo. Por ejemplo, la chaucha empezó a bajar. ¿La chaucha cuánto estaba? La chaucha estaba en 600, ahora está en 300 el kilo. O sea, que lo que conviene ahora es buscar lo que ha bajado en estos días. Y ahora va a empezar a bajar un montón de frutas. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, lo que es el tomate empezó a bajar ahora. Ahora, el limón bajó, hizo un pico alto, empezó a bajar de vuelta ahora. La naranja baja. Todo lo que es cítrico empieza a bajar ahora. Y el carozo que se está acabando, bueno, es lo que se está manteniendo en los precios como se mantuvo en la temporada. ¿Qué hace la gente en cuanto a la compra? Y reduce un poco, compra menos. Igual lleva, pero menos, obviamente. Trata de llevar un poco menos de lo que llevaba siempre. ¿Qué recomiendo? Un kilo de banana te lleva medio. ¿La banana cuánto está? La banana bajó ahora en 200 el kilo. ¿Cuánto estaba? En 250. O sea, que lo que hay que aprovechar como recomendación es decirle a la gente, ¿hay cosas que se pueden comprar? Por ejemplo, los zapallitos, ¿a cuánto están? Sí, por ejemplo, los zapallitos están en 100 pesos el kilo. ¿La espinaca no? Porque sale 600, pero... El tema es piedra. Porque el tema de la piedra, bueno, que es lo que hizo mucho daño. Entonces, ¿se pueden comprar zapallitos? ¿Qué otras cosas que esté como para hacer una tarde? A 50 pesos. La celga está en 50 pesos. La cebolla en 50 pesos. La rúcula bajó ahora a 20 pesos de vuelta. Entonces, son cosas que, bueno, bueno, así como suben, bajan. Que los otros productos a veces suben y no vuelven a bajar. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Y disculpen, bueno, no... Está cerrando. Está cerrando. Lo que pasa es que acá en el mercado lo que pasa es que en un momento suena una chicharra y hay que cerrar. Pero, bueno, la recomendación es caminar, 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 buscar precios y buscar lo más barato. En el caso de las verduras, comprarlo de estación. El pescado ya vieron, volvió a aumentar, tratar de buscar por ahí las promociones, pero lo cierto es que todo aumenta. Y ahora, esto que les contaba anteriormente, que nos contaba la gente acá del mercado, que esta mañana les dijeron, bueno, que se viene un nuevo aumento en los huevos, que sería aproximadamente el 5% en los próximos días. Mira, para tener, lo hablábamos con Noelia, lo hablábamos con todo el equipo de producción hoy a la mañana y el resto de los días, porque el tema huevos no es nuevo, sino que viene de hace un par de días. Sí, es verdad. Hasta mediados de enero se pagaba el maple, que viene en 30 aproximadamente. Sí, 30. 230, 250, según el lugar donde comprabas. Inmediatamente, a partir de febrero, pasa a 400 y en algunos lugares a 500, según también el tipo de huevo. Y ahora ya se está hablando de un nuevo aumento que podría llegar a 600 del maple. Sin duda que es uno de los aumentos, al margen de lo que ha contado Cristian Diveta, con la harina y el pan, cosas que no han tenido un tope aquí en la provincia. Definitivamente, si a eso le sumás después el precio de los lácteos y de otros productos, por ejemplo, Marcela lo está contando ahora, ¿no? Las diferentes frutas y verduras, las que no son de estación, el aumento que tienen, hay que tratar de volcarse a los productos de estación para lograr bajar un poquito los gastos. Y después el tema, por ejemplo, de las carnes. En este caso, y ahí en el mercado central, vemos este aumento en el precio del pescado, que ya sabemos que también tiene relación con lo estacional, porque se empieza a acercar la Semana Santa y es un producto que empieza a subir de precio. Habría que anotar el precio del pescado ahora y volver en 15, 20 días antes de Semana Santa, porque muchos hablando aquí, mientras estaba la nota, escuchándote, a ver, no va a ser el último momento. Generalmente, antes de Semana Santa se dan dos aumentos. Uno 10, 15 días antes y otro al momento de Semana Santa. Así que, bueno, los precios, lo que está pasando hoy por hoy en la provincia, en la Argentina, y no es una sensación, la plata no te alcanza para nada. Y no es una sensación, la plata no te alcanza para nada. Así es. Bueno, Marcela, te dejamos porque están cerrando. Hasta luego, chicos. Ya vamos a salir recorriendo el mercado, cerca de Semana Santa, sobre todo. Muy amable. Hasta luego.